Estudiantes universitarios adquirieron herramientas para sumarse a la promoción de una cultura de paz. 45 alumnos de la Universidad de El Salvador participaron en el primer taller de prevención de la violencia en adolescentes y jóvenes impulsado por el Instituto Nacional de la Juventud en coordinación con la Institución de Educación Superior. ¿Cómo se desarrolla un diagnóstico comunitario? ¿Cómo se identifican problemas que los jóvenes están enfrentando y que no lo dicen de manera abierta? Entonces el modelo contempla herramientas, contempla protocolos que van identificando precisamente eso. Pero además conocer un poco del contexto de violencia que viven los jóvenes, cómo ha venido la violencia minando nuestras comunidades y cómo también la violencia ha negado oportunidades a los jóvenes es parte del contexto que conocieron durante el diplomado. Los participantes que pertenecen a la Facultad de Ciencias y Humanidades manifestaron sentirse afortunados de haber formado parte de este proceso formativo que los ha dejado con nuevos insumos para poder realizar acciones concretas en los territorios más afectados por los diversos tipos de violencia. Se nos hizo muy importante este tema en la universidad para nosotros así ampliar porque cada materia, cada cátedra que nosotros llevamos salimos. Entonces queremos contrastar la teoría con la realidad. Según los universitarios mostrar empatía con los afectados es el primer paso para entender la problemática y por ende resolverla. Para mi carrera y para lo que estoy estudiando es de mucha importancia conocer acerca de la violencia y cuáles son las diferentes herramientas que tenemos para poder prevenirla. No es solamente prevenir violencia con más violencia, sino que hay estrategias que nos pueden servir para prevenir la violencia. La titular del INJUVE anunció que próximamente se realizarán más talleres de este tipo, en conjunto con la Universidad Nacional y otras instituciones privadas con las que ya existen convenios de cooperación. Samanit Binarte, Mecanoticias, 19.